Acabo de hacer un karaoke con un tema de hoy, yo supongo que está aquí en el butec y yo voy a, intentándolo cantar, solo de veces, entre el tiempo continuado, el tema es en francés, bueno, yo lo voy a intentar la última vez, si no sale bien, no lo supo, y si sale medio que, subo lo supo, eh, a cantar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.